...comunicación con Joaquín Sánchez Mariño, que está en Venezuela mismo. Hola, Joaquín, ¿me escuchás? ¿Cómo estás, Juana? Sí, acá te escucho. Estaba escuchando muy atentamente a Eli. Saludos a toda la mesa y a Elisa en particular. Bien, quisiera que, si podés, por favor, contarme un poco de la situación de lo que estás viviendo estas últimas 24, 48 horas sobre las noticias que tenés ahí in situ. Bueno, son días de muchísima preocupación para todos. O sea, creo que todos los estratos de la sociedad están preocupados. Están preocupados a nivel político, la sociedad, la gente de a pie, los periodistas, porque nadie está tranquilo. Todos están, de algún modo, siendo víctimas de una especie de persecución, de una cacería. Lo que vimos ayer fue sábado, fue una manifestación convocada por María Corina Machado a seguir resistiendo. Hay, obviamente, mucho miedo de parte de la gente de salir a las calles porque hubo represión y porque se mueven los motorizados de Nicolás Maduro, que son grupos de choque que responden al gobierno, informales, y que están armados. Entonces, hay mucho miedo de salir a las calles, porque si te cruzás con estos, son como marejadas de motos, de gente que están en motos muy grandes y que están armados. Y muchas de las muertes que se han sucedido en estos días son producto de estos enfrentamientos. Entonces, uno está con bastante preocupación, la gente, sobre todo. ¿Y vos, como periodista, podés moverte libremente? ¿Podés circular? ¿Podés entrevistar? ¿Cómo te estás manejando? Libremente no diría, sigilosamente creo que es la palabra más adecuada, no se tiene que mover con sigilo. Hay muchos periodistas que han sido deportados, fue deportado un periodista español, fueron deportados dos periodistas de la televisión chilena el viernes, por lo cual no es que uno se mueva libremente, uno se tiene que mover con cierta... Cautela. Astucia, cautela y astucia tratando de no mostrar las cartas. ¿Y cómo ves la calle? ¿Qué pensás, considerás que va a suceder en la próxima semana? ¿Cómo está el pueblo, la resolución? ¿Cómo ves? Mi impresión es que Maduro, que tiene mucha experiencia en fingir demencia y seguir para adelante, va a seguir reprimiendo hasta que la gente se canse o gane el miedo y se perpetúe en el poder, lograr hacer una especie de operativo cansancio y seguir al frente. Estas maniobras que hizo de ir al TSJ, que es el Tribunal Supremo de Justicia, es como ir a la Corte Suprema y dijo, bueno, investiguen ustedes la elección, fue como su maniobra política, dejarlo en manos de la justicia, una justicia que por otro lado está completamente controlada por el chavismo. No, yo creo que va a haber eso, una especie de operativo cansancio hasta que nadie más salga a la casa. Y mi pregunta es sobre eso, ¿vos considerás que el pueblo se va a cansar o ya dijo basta y va a sostener y va a alzar la voz hasta que se muestren las actas realmente, hasta que se manifieste el otro partido que salió electo, bueno, no democráticamente, pero salió electo? Mueve mucho en los humores la voz de María Corina Machado, es una líder que tiene mucha potencia en este momento, los ánimos caen, yo veo a la gente como se le cae el ánimo, de repente ella habla, vuelve a una especie de espíritu de lucha que dura hasta la primera bomba de la cremógena porque nadie quiere perder su vida. Que ya varios han perdido su vida, ¿no? También. Y ya llevamos más de 20 muertes confirmadas en situación de protestas y creo que en el momento en que si el gobierno muestra actas, en vez de generar tranquilidad va a generar mayor caos todavía porque a una semana esas actas, está claro que van a ser actas espurias, o que nadie va a condenar en esas actas. Así que si el gobierno sale a mostrar actas, yo creo que va a ser aún para peor después de todo este tiempo porque hay muchos mitos sobre que se están imprimiendo en algún lugar secreto. ¿Y qué consideras o qué sabes de los chinos, si yo no me equivoco, que ingresaron a Venezuela con todo este sistema para blanquear las actas o mostrarlas? Sí, ahí a decir verdad yo no tengo ninguna información, escuché los rumores nomás, entonces no quiero pronunciarme porque no tengo información. Es lo que dice la gente acá, pero bueno, obviamente que en estas circunstancias, en la neblina de la guerra, siempre se pueden decir cosas que son ciertas, otras que no, así que no lo sé. Lo que es seguro es que las actas de la oposición están, yo las vi con mis propios ojos, hay muchachos que me las mostraron, hice videos que después tuve que ocultar por la seguridad de esos muchachos, que ya los volveré a publicar, pero por el momento mejor esconderlos, que esas actas yo las vi, las oficiales, las que tiene la oposición en su poder. Claro, y ahí muestran... Son un ticket, como cada mesa electoral, cada máquina donde se votó, cuando se cerraba la elección se abría en conjunto entre las autoridades del mes y los testigos, y esa máquina expedía un ticket, una especie de ticket de supermercado, que de un lado tenía el logo del Consejo Nacional Electoral que organiza la elección, y de otro lado, información de la mesa y de la votación y la firma de todos los que fiscalizaron en esa mesa, para que quede bien claro la validez. Y ahí está el resultado de cada mesa, y eso es, según la oposición, tienen más del 84% de esos papelitos que son la prueba más contundente. El tema es que a quién se las da esas pruebas, si todo el poder está concentrado en un solo lado. Claro, y como consulta, así como vos como periodista, ¿viviste alguna vez alguna situación así? ¿Viste algún gobierno que se haya manejado así? ¿Tuviste alguna vez esa experiencia? Probablemente es uno de los países donde veo mayor impunidad de parte del gobierno, porque uno no tiene ningún tipo de garantía de que nadie puede dar una voz de un contrapeso, ¿no? Tanto si te detienen, como si hay un fraude, o no lo hay, no hay ningún contrapeso. Yo he estado, no sé, en Líbano, entrando a Siria, países donde te controlan, cubrí la guerra ucrania, donde también hay mucho control del periodismo. Estuve en Pakistán, que tiene un aparato de inteligencia fenomenal, pero nunca me sentí tan observado o tan preocupado como en Venezuela, en estos días en particular. Claro, ¿y tenés miedo? Yo estoy acá porque es mi trabajo, por elección, por vocación. Entonces, no, es irrelevante, digamos. Obviamente que es preocupante, porque uno tiene que tomar muchos recaudos, pero lo mío es, insisto, es una elección, es un trabajo y es una vocación. Yo creo que el miedo tiene en los venezolanos que el hijo sale a manifestarse y de repente es detenido o caen a las 3 de la mañana en la casa a detenerlo. Y no tiene, no lo hace por elección, ni por vocación, ni por su profesión. Total. Lo hace porque es el país en el que nació y donde vive. Esa gente sí tiene mucho miedo y a mí me preocupa mucho. Y cómo, bueno, un poco lo manifestaste, pero las calles están medias caóticas, intransitables, el pueblo sigue estando en las calles, alzando la voz, cómo se manejan los militares en la calle. Cambia, cambia mucho todos los días. Por ejemplo, en los últimos días de la semana, jueves, viernes, hubo cierto ritmo de ciudad tradicional, digamos, había gente en las calles trabajando, obviamente la gente tiene que salir a buscar ganarse el mango, pero de repente a la tarde si hay una protesta se vacía. Cambia mucho según cada día porque recordemos que una gran generación acá en Venezuela que durante 2014 y 2017 se manifestó mucho, ha sido muy diezmada, ha sido torturada, ha sido detenida y esa gente tiene el recuerdo de esa tortura y tiene miedo. Entonces hay mucha más duda a la hora de salir a la calle y cambia día a día. Un día de repente esto es un descalabro y es una ciudad vacía, otro día parece una ciudad normal, es muy extraño. ¿Y tenés nombres o sabés de las personas que han sido detenidas si están a salvo en su detención? Hay una ONG que se llama Foro Penal que recorre las comisarías buscando información de los detenidos y está en contacto con las familias. Las familias van a las comisarías y tienen una lista, cerca de más de mil detenidos. La situación la más llamativa es la de Freddy Superlano que es un líder opositor. A esta hora no sé exactamente cuál es su situación pero hay muchísima gente detenida que están moviéndose los padres y las ONGs para tratar de encontrar su paradero porque obviamente no puede, tiene que rendir cuentas maduro en este contexto. ¿Y se sabe más o menos cuándo de parte del gobierno van a mostrar las actas o no se sabe eso? Es un misterio. Yo creo que la estrategia de Maduro va más por la cuestión del Tribunal Supremo de Justicia que es dilatar la cuestión que se deriva en la justicia, en la justicia, como dicen los correntinos. Hay un video que es extraordinario, porque parece una película y parece un clip de Capuzotto, que es Maduro hablándole a la jueza del Tribunal Supremo de Justicia y la jueza lo escucha como si fuese Maduro su jefe cuando se supone que son poderes independientes. Hay un video de esa propia jueza invitando a votar al PSOE, o sea, al partido de Maduro. Yo creo que va a entrar en ese juego de la justicia y de parte del oficialismo no va a haber un recuento de votos o no esperaría. No soy muy optimista por ese lado. Elisa, ¿querés hacerle una pregunta? No, bueno, la verdad es que a Joaquín agradecerle el compromiso, porque es su trabajo, pero tiene un compromiso inconmesurable, que no es la primera vez, además, que lo demuestra en relación a la lucha venezolana. Y de alguna manera está siendo la voz de muchos que no podemos estar ahí. Estamos presentes de cuerpo, tal vez acá, pero que nuestro corazón y nuestra alma está allá. Y nada, Joaquín, pedirte que sigas reportando y que te cuides. Así lo haré, no sé hasta cuándo estaré, porque está difícil la salida, cada vez menos vuelos. Conforme los países van cortando relaciones diplomáticas con Venezuela, se cortan vuelos. Entonces, en algún momento, a los venezolanos a mí, a la par, me dicen gracias, gracias por contarnos, y a la vez me dicen andate. Todos me dicen andate. Y en algún momento va a tener que salir. Qué fuerte. Qué terrible. Y cómo es el tema, por ejemplo, de los informativos venezolanos, en la televisión venezolana. ¿Qué es lo que cuentan? Muchas horas de conferencias de Nicolás Maduro, que habla largo, o de Diosdado Cabello, o de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional. Generalmente son voces oficiales, reproduciendo discursos del gobierno. Eventualmente hay alguna conferencia internacional, la hubo el jueves pasado, pero son todas las voces. En ningún momento vas a ver nunca una voz opositora, ni una marcha opositora, en la televisión venezolana, salvo en los canales satelitales que son de afuera. Claro, claro, claro. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias. La verdad que sí, cuídate. Gracias por estar en comunicación ahora, y que salga lo mejor posible. No sabes bien qué decir. No, bueno, gracias. Un fuerte abrazo para todos en la mesa, para la comunidad venezolana en la Argentina. Y bueno, gracias a todos los venezolanos que están ayudándome muchísimo a moverme acá. Es realmente muy conmovedor para mí, como te ayudan todos, obviamente que por la causa del país, pero bueno, a nivel personal, se los agradezco mucho. Y gracias a ustedes por este contacto. Muy fuerte abrazo para todos. Gracias, Joaquín. Chao, hasta luego. Eugenio. Qué difícil. Sí, ahí comentaba algunas cosas Joaquín Clave, y tú le preguntabas por el miedo. Y evidentemente todos tenemos miedo, principalmente los que están allá. Pero yo creo que el mayor miedo es a permanecer en dictadura. Y por eso ha sido tan marcado y ha sido tan contundente la decisión de los venezolanos de definitivamente, bueno, pasar a nuestra próxima página en la historia, que tiene que ser una transición hacia la democracia. Él hablaba, bueno, todos tenemos personas, ni hablar de que todas las familias venezolanas se han fracturado, porque son 8.8 millones de venezolanos en el exilio. O sea, es más grande que la crisis de refugiados de Siria, que la de Ucrania, que son países en guerra. Bueno, veíamos lo que contaba Joaquín en relación a lo que él siente habiendo estado en otros países en situaciones. No, es terrible. Yo me quiero dimensionar, porque la verdad es que hay una comunidad de venezolanos enorme en la Argentina, enorme, y ya es un acento que ya es común en nosotros. 250.000. Le preguntaba fuera antes, en la previa, 250.000 venezolanos en la Argentina, ¿no? Así es, así es. Que es un caudal de gente enorme en los últimos años que ha tenido que, en los últimos ya varios años que han tenido que dejar a sus casas, y a mí me conmueve esto de que por ahí se van y los padres se quedan, o los abuelos se quedan. O se quedan los hijos, Juana, hay gente que se va y deja a sus hijos para poder mandarles remesas, para poder ayudarlos. Por supuesto que dejar a tus padres y no saber es durísimo, pero imagínate la gente que ha dejado y se ha separado de sus hijos. No, no, fracturar la familia. Es una encrucijada personal, me hace acordar mucho, porque me duele si me quedo, porque me muero si me voy, por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque me duele si me quedo, porque me muero si me voy. Sí, sí, sí. Es una encrucijada tremenda no poder elegir dónde querés estar, que es tu patria, tu país, con tu gente, tus costumbres, tu historia. Es tremendo esa decisión de qué hago, porque en ambos lugares no estoy como quiero estar. Sí. Y deberíamos estar como queremos estar. Para eso votamos, para eso está la libertad, la independencia y la posibilidad de elegir. Aunque muchas veces lo que elegimos no nos guste. Bueno, pero en Venezuela no hay posibilidad. Es que es esto, en Venezuela se vota, pero no se elige. Exactamente. Y ahí lo que decía Joaquín Esclava, ellos no tienen cómo demostrar estas actas. Y si llegan a mostrar algunas actas, ya todos sabemos que van a ser fabricadas en caso de que los haga. Pero no es que lo sé yo, ya lo han dicho organismos internacionales como el Centro Carter, o sea que fue de los pocos que le permitieron a ir a ser conmovedores de las elecciones. Lo ha dicho Naciones Unidas. Es muy conmovedor realmente ver esta lucha, primero desde lejos, y segundo, esta necesidad que tenemos todos de poder volver a estar con nuestros seres queridos. A mí...